a los que son residentes del Hospital José Trueta, Adrián José, que es residente de Radio Diagnóstico, y Cristina Ruiz, residente de Piatría. Conjuntamente nos van a presentar un caso de una entidad poco frecuente, como hemos estado comentando antes del inicio de la sesión, pero que tiene su interés tanto por el diagnóstico diferencial como por toda la semiología clínica por imagen. O sea que sin más preámbulos, si queréis comenzar la sesión, adelante, Adrián y Cristina. Buenos días, nosotros os vamos a presentar un caso sobre osteomielitis crónica multifocal recurrente, a partir de un caso que tuvimos en el servicio de pediatría, que fue un niño de seis años que vino a urgencias el 9 de diciembre por fiebre de 39,5 de tres días de evolución y dolor torácico en específico. Dado el contexto epidemiológico, se le hizo un test de COVID-19 que fue negativo, una placa de tórax que también fue normal y un electro en el que solo se veía un hemibloqueo de rama derecha. Entonces, el principal diagnóstico fue de viriasis y se mandó a domicilio. Pero ante la persistencia de clínica, dos días después, el niño reconsultó por persistencia de este dolor en punta de costado, por lo que se hizo una nueva placa de tórax que parecía que había una condensación retrocardíaca. Se repitió el electro, que no había cambios, y se hizo una analítica, que en este caso se veía una elevación de la PCR de hasta 5 miligramos de cilitro. Entonces, se pensó que podía ser una sobreinfección respiratoria y se puso a amoxicilina domiciliaria. Aún así, el niño, cuatro días después, persistía con fiebre, ya llevando cuatro días de antibioterapia y en este caso ya nueve días de evolución de clínica y refería nuevamente dolor torácico, dolor cervical y añadía también dolor en extremidad superior derecha y en extremidad inferior. Entonces, en este momento, decidimos ampliar un poquito más el estudio, mirarnos el niño un poquito mejor, y hablando con la madre, nos explicó que realmente ya llevaba un mes de evolución de dolor intermitente en extremidad inferior, que incluso llegaba a cojear y tenía rampas nocturnas. En los últimos días también había aparecido dificultad para elevar la extremidad superior sin tener traumatismos previos ni otra sintomatología. No refería a que tuvieran antecedentes familiares de interés y en la exploración era todo normal, excepto que la exploración osteomuscular sí que mostraba esta limitación a la elevación del brazo derecho, dolor tanto en la abducción como en la rotación interna de escápula y dolor en la rotación interna y aducción de cadera con un favor positivo. También presentaba dolor a la palpación dorsal y la palpación del manubrio external. Las constantes vitales eran normales, excepto fiebre de 39. Entonces, ampliamos un poquito más el estudio, hicimos una nueva analítica que tenía un hemograma normal, una bioquímica, que solo mostraba sodio de 130, pero sí con una PCR de 7 miligramos de cilitro, por lo que se hizo un test rápido de múltiples virus que fue negativo, se cursó el filmarray y se cursaron también las serologías víricas. Se hizo estudio de orina que fue negativo, se hizo un ecocardio que no presentaba ni signos de endocarditis ni de enfermedad de Kawasaki, se hizo una nueva placa de tórax que no habían cambios y se hizo un PPD y se cursaron los cultivos, tanto uro como hemocultivo. Pero en este momento, ante un niño que ya llevaba fiebre de 9 días de evolución, además de estos dolores óseos con cojera, se decidió ingreso para estudio. El ingreso duró 9 días, teniendo fiebre hasta los 7 días y con persistencia de este dolor en articulación coxiafemora de izquierda y en hombro derecho, por lo que ya el primer día se hizo una ecografía de hombro que ahora explicaremos y se inició antibioterapia con cefazolina intravenosa. Vale, como ha comentado Cristina, la primera prueba de imagen que se realizó en este caso fue una ecografía de hombro por esta limitación a la deducción que presentaba nuestro paciente y la verdad es que esta primera prueba fue bastante anodina, excepción de que, como veis en esta imagen, la vaina tendinosa de la porción larga del bíceps se vio que había líquido rodeando este tendón y se orientó con una tenosinovitis del tendón del bíceps, pero un hallazgo así un poco inespecífico teniendo en cuenta todo el cuadro del paciente. Entonces, debido a la persistencia de la sintomatología y dolores en varios puntos de, en varias articulaciones, en varios puntos del cuerpo, se decidió completar el estudio con una gamografía ósea y esta mostró, como veis a continuación, tenemos una visión corporal, primero una imagen corporal anterior y otra posterior y lo que se detectó fueron varios focos de hipercaptación. Destacaba uno, como veis, en región del esternón. También se veía una simetría en región de escápula derecha que probablemente correspondía con la apófisis coracoides. Lo vemos aquí también en la visión posterior. Se detectaba también una discreta hipercaptación en un cuerpo vertebral dorsal y además veíamos hipercaptaciones también en región de la pelvis. Concretamente en la región acetabular izquierda, que podemos ver aquí en la imagen ampliada, si vemos hay una zona de hipercaptación que no vemos tanto en el otro lado. Y también se detectaba cierta simetría en el cuello femoral derecho respecto al izquierdo. También recordar que en la gamografía ósea pues tenemos la captación fisiológica de las físis debido a que el paciente está en edad de crecimiento y no hay que confundirlo con focos patológicos. Ante estos hallazgos se sugirió un proceso tipo osteomielitis multifocal. Pues en este momento teníamos ya la sospecha de osteomielitis crónica multifocal. Se amplió con una nueva analítica que mostraba una USG de 80, como veremos un parámetro importante posteriormente. Imprescindible que teníamos los cultivos tanto el uro como el hemocultivo negativo. Las serologías víricas solo mostraban una IgM a citomegalovirus positiva, pero también teníamos la IgG positiva. El filmarray respiratorio fue negativo, igual que el PPD, y se hizo una placa de fémur por el dolor que tenía que no mostraba fracturas. Por lo tanto, en este momento ya pensábamos que la etiología no era infecciosa y quitamos los antibióticos. Muy bien, y ante esta sospecha de proceso tipo osteomielitis no infecciosa, podría ser una CMRO, se decidió completar con una resonancia de cuerpo entero que podemos ver aquí a continuación. Primero os muestro una imagen en coronal de todo el cuerpo e iremos viendo los diferentes hallazgos, primero en imágenes axiales. Si empezamos por la región más superior, aquí podemos ver un primer foco de edema óseo que correspondía al apófisis coracoides derecha, también visto por gammagrafía. Y en un corte más inferior, en primer lugar detectamos esta región de líquido alrededor de la vaina tendinosa del bíceps, también visto ya por ecografía, y destacaba un foco de edema óseo en el manubrio external. No solo teníamos edema óseo en esta localización, sino que, como podéis observar, hay una hiperinsuflación cortical, no es un hueso normal, está aumentado el volumen, y además vemos edema en las partes blandas antiacentes. Por tanto, un foco de edema óseo de unas características un poco distintas. Siguiendo inferiormente, detectamos ese foco en región vertebral dorsal, concretamente correspondía al cuerpo vertebral de D8, y sobre todo afectaba a este edema óseo a la región más posterior de este cuerpo vertebral. Y a nivel de la pelvis, vimos varios focos de edema óseo. Aquí podemos ver un foco de edema óseo en la región acetabular del pubis izquierdo, y aquí podemos ver también en la región acetabular del hueso isquiático derecho. Ya más inferiormente, encontrábamos también edema óseo en el cuello femoral izquierdo, y por último, también en tibia proximal derecha. Aquí os muestro unas imágenes de la misma exulación, pero en visión coronal. Podemos ver que hay cierta simetría de afectación, porque tenemos afectación de ambos fémures. En concreto, en el fémur derecho afectaba más la región del cuello femoral, y en el fémur izquierdo, como vemos también en la segunda imagen, era más la diáfisis proximal. Y finalmente, en la tibia, teníamos afectación metafisaria, cerca de la fisis, y también epifisario, por lo tanto, había cierta afectación transfisaria. Con todos estos múltiples focos de edema óseo, pues los helazgos por imagen no eran patognomónicos de CMRO, porque, como veremos, no hay unos helazgos claramente específicos, pero sí que apoyaban la sospecha diagnóstica desde el servicio de pediatría de un proceso de osteomitis multifocal. Entonces, en este momento, dado el diagnóstico, ya se mandó al paciente a consultas externas de San Juan Dadeo, a reumatología pediátrica, y ahí vimos que se amplió el estudio con una nueva analítica con parámetros más reumatológicos, que fueron todos normales, tanto marcadores de osteoporosis negativos como vitamina D, tiroides, y HLA-B27, que fue negativo, y se hizo una biopsia de una de las lesiones líticas, sobre todo para descartar malignidad, y una estesitosis de células de Langerhams, pero era realmente un proceso inflamatorio crónico compatible con CMRO, por lo que se inició tratamiento con celendronato, que está llevando ahora cada tres meses. Entonces, ahora vamos a explicar un poquito más qué es todo esto de la osteomitis crónica multifocal recurrente, que es una enfermedad bastante desconocida para nosotros, y que fue descrita por primera vez en el año 1972 como una inflamación aséptica de los huesos, y como decíamos, es muy poco frecuente, tiene una incidencia y una prevalencia muy baja, de menos de uno por cada 10.000 habitantes, y la edad media suele ser sobre los 10 años, mucho más frecuente en el sexo femenino, con una relación 4-1 respecto al masculino, y se ha visto que en el 50% de los pacientes tienen familiares de primero o segundo grado con enfermedades crónicas e inflamatorias asociadas, y se considera, además, la variante pediátrica del síndrome de SAFO del adulto, que luego explicaremos con más detalle. En cuanto a la etiología, es propiamente desconocida, aunque sí que hay como tres hipótesis postuladas, la primera refiere a la autoinmunidad, puesto que la polla dice que son pacientes con, o sea, que es una enfermedad que tiene mucha asociación familiar, que son pacientes que además tienen otras enfermedades autoinmunes, como puede ser la colitis solterosa o las teorías expulgar. En cuanto a la etiología, la hipótesis más de carácter infeccioso, que quizás es la que ahora tiene menos peso, que la polla refiere que puede ser por un microorganismo de crecimiento lento, y que por lo tanto los medios que utilizamos de cultivos habitualmente no crezca este microorganismo y por lo tanto que haya una respuesta inadecuada a los antibióticos, pero sí con un curso crónico de la enfermedad. Y por último, la tercera hipótesis, otra de las que quizás tiene más peso, es que también sea de carácter genético, puesto que se ha visto que en el cromosoma 18 hay un polimorfismo promotor de la IL-10 que hace que la respuesta al estímulo de los toll-like receptors que controlan la inflamación esté disminuida. Es decir, esto hace que disminuya la IL-10 y que la inflamación se exagere. Además de que la balanza de las citoquinas tiende hacia las citoquinas proinflamatorias que son el TNF-alfa y el IL-6 respecto a las antiinflamatorias que sería la IL-10. Y además también se ha visto que en estos pacientes hay un aumento de osteoclastos. En cuanto a la clínica pues es propiamente la que tenía este paciente, un niño con buen estado general, con una clínica más bien larvada y con síntomas tanto locales como vemos aquí, de inflamación local, de rubor, de tumoración y de dolor, incluso de impotencia funcional y de afectación de la piel circundante, mientras que también pueden haber síntomas sistémicos como en este niño que tenía fiebre, que tenía una afectación y o sea multifocal sobre todo en forma de dolor vespertino y es típico que los niños ya debuten con entre 3 y 5 lesiones. Esto pasa en el 70% de los casos mientras que el otro 30% solo debutan con una lesión sintomática pero luego al ampliar el estudio por imagen se ve que realmente ya hay otros focos de afectación al debut. También se ha visto que en un 25% de los casos ya tienen alteraciones de piel como puede ser una apóstolosis palmoplantar o un acné y también se ha visto que la CMRO se puede asociar a dos síndromes bastante típicos pero muy poco frecuentes como son el síndrome de Magid que es además de la CMRO una anemia diseritropoyética con sinovitis artritis y acné o una deficiencia del antagonista y receptor del 1 que asocia lesiones cutáneas y óseas graves. En cuanto al diagnóstico pues es propiamente de exclusión lo que hace que sea imprescindible descartar el origen tanto tumoral como infeccioso y por lo tanto tenemos que hacer primeramente una analítica que es importante que el hemograma sea normal que la UBSG esté elevada pero no tanto como podría ser en un proceso infeccioso y sí que puede tener elevación del TNF alfa y el 6 que eran las citoquinas proinflamatorias mientras que los paramuestros propiamente reumatológicos tienen que ser negativos excepto el HLAB27 que puede o no ser positivo como decía el caso de los cultivos tanto bacterianos micobacterias o hongos siempre tendrán que ser negativos es un criterio imprescindible y ya finalmente el diagnóstico realmente de certeza es la biopsia que sobre todo está indicada cuando hay dudas diagnósticas o cuando las lesiones son unifocales llevan menos de 6 meses de evolución o tienen un aspecto esterilístico infiltrativo porque es cuando más dudaríamos con un proceso maligno todo esto hace que el retraso diagnóstico además de porque nosotros no conocemos bien esta enfermedad sea de hasta 12 meses en cuanto a la biopsia ósea pues es un poquito lo que vemos aquí ahí pueden haber espículas óseas necróticas como vemos aquí en las fechas azules rodeadas de tejido fibroconectivo de carácter inflamatorio que en un primer momento si la lesión es aguda será más bien polimorfonuclear mientras que si la lesión ya es más crónica será más de carácter linfocitario y si hiciéramos múltiples biopsias de diferentes focos en un mismo niño podríamos ver que tanto presenta lesiones agudas como subagudas y crónicas y lo que decíamos sobre todo es muy importante la biopsia cuando dudamos con un origen tumoral también infeccioso o de histocitosis de células del ángel aquí vemos los criterios diagnósticos que propone la literatura que son los criterios de Hendrick y los criterios de Janssen los dejamos aquí por si alguien los quiere ver en más profundidad pero básicamente los de Janssen se dividen en criterios mayores y criterios menores teniendo que usar dos criterios mayores o cumpliéndose uno mayor y tres menores siendo los mayores evidentemente los más importantes cuando la biopsia ya nos da el diagnóstico cuando las lesiones son multifocales hay una apóstolesis palmoplantar asociada que también es muy típico o son lesiones propiamente lípticas en cuanto al tratamiento el tratamiento de elección y de primera línea siempre serán los AINES y se ha visto que en este caso cuanto más lesiones hay menos efectividad tendrán los AINES aún así conseguimos una respuesta desde el 80% de los pacientes y siempre tenemos que considerar usar tres tipos diferentes de AINES antes de que considerar propiamente fracaso terapéutico sí que es verdad que cuando se presentan lesiones vertebrales suelen fracasar más los AINES y entonces habrá que recurrir a otros tratamientos y entonces en la literatura también hemos visto que un esquema terapéutico típico incluye el naproxeno durante 12 meses añadiendo la pregnisona durante 14 días también son muy importantes los bifosfonatos que actúan como inhibidores de la resorción osteoclástica en este caso sobre todo están indicados cuando hay lesiones vertebrales como es el caso de nuestro niño y el bifosfonato por excelencia es el pamidronato que aunque no fue el que le pusieron a nuestro paciente también son importantes los antitnf sobre todo cuando hay muchísima inflamación o cuando han fracasado los bifosfonatos y ya más de carácter experimental tenemos la citromicina junto a la calcitonina intranasal y siempre en este caso teniendo en cuenta que la citromicina no se usa como antibiótico sino como efecto antiinflamatorio inmunomodulador el pronóstico realmente de esta enfermedad es una enfermedad totalmente benigna que suele evolucionar de manera subaguda o crónica con periodos de remisión y exacerbación y suele llegar a la curación hasta el 70% de los casos sin dejar secuelas mientras que en el otro 30% de los casos que sí que puede dejar secuelas lo más frecuente es que cierre temprano las fisis y por lo tanto puede haber una simetría de extremidades o que se produzcan propiamente fracturas patológicas de acuerdo ahora pasamos a comentar los erazgos radiológicos de esta entidad primero hablaremos de cuál es el enfoque dentro de la imagen el abordaje inicial suele empezar por una radiografía simple de los sitios sintomáticos haremos una radiografía de los sitios donde el niño tenga el dolor y si esta radiografía es normal no detectamos ninguna lesión lítica o esclerótica en el caso de que fuera una lesión más tipo crónica podemos completar el estudio con una resonancia buscando edema óseo o también podríamos hacer un TAC buscando áreas líticas o esclerosas que puedan haber pasado desapercibidas en la radiografía segundo escenario sería ya si tenemos una sospecha clínica de esta enfermedad como fue en nuestro caso en cuyo caso necesitamos una prueba que nos haga como un rastreo corporal para determinar la extensión de esta enfermedad y detectar pues todos los posibles focos tradicionalmente se ha utilizado la gamografía ósea aunque sí que es verdad que últimamente se tiende más a utilizar la resonancia de cuerpo entero porque nos ofrece mayor resolución anatómica no irradiamos al paciente y además pues tiene más sensibilidad para detectar estos focos de edema ósea en cuanto a la distribución y la localización de la enfermedad es muy importante conocerla porque nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial que como veremos puede ofrecer ciertos desafíos hay que recordar cuáles son las localizaciones más típicas lo más frecuente será que esta enfermedad afecte a los huesos largos del cuerpo huesos tubulares y con cierta simetría entre ambas extremidades sobre todo afectará más extremidades inferiores que superiores y el hueso más típicamente afectado será la tibia y concretamente tiene tendencia a afectar las metáfisis porque son esas zonas del hueso más vascularizadas sobre todo los niños que están cerca de las físis de crecimiento donde hay mucha vascularización y hay tendencia a afectar allí y como veremos también esto nos planteará el diagnóstico con una osteomalitis infecciosa porque también tienen tendencia a afectar las metáfisis otro sitio muy típico de la enfermedad y que nos puede ayudar mucho con el diagnóstico es la afectación de la pared torácica anterior concretamente es muy típico la afectación de la clavícula sobre todo en su región medial y como este hueso es infrecuente su afectación en otras enfermedades pues nos puede ayudar mucho en el diagnóstico de la CMRE otras localizaciones ya no tan frecuentes serían la mandíbula típicamente una afectación más crónica con dolor mandibular crónico también nos afecta la columna vertebral como menciona Cristina y sobre todo la afectación en región torácica y lumbar y también en pelvis afectando concretamente las regiones de las ramas isquibuvianas y también articulaciones sacroiliacas finalmente entre pies y manos pues es más frecuente los pies sobre todo en regiones del tarso y el metatarso vamos a ver los distintos hallazgos primero por radiografía simple como hemos comentado es una es una enfermedad que es que es crónica es recurrente va haciendo brotes por tanto puede ser que detectemos estas lesiones en distintos estadios si los detectamos en una fase más aguda característicamente serán lesiones líticas pero estas lesiones con el paso de las semanas van desarrollando un anillo esclerótico en su alrededor y si llegan a cronificar pues esta región lítica acabará haciendo una esclerosis progresiva y en ciertas ocasiones puede incluso hacer una hiperostosis con una reacción perióstica bastante llamativa en esta primera imagen vemos una afectación típica de extremidades inferiores estamos en metáfisis tibial distal y peroneal y vemos pues distintas lesiones líticas con cierta forma de columna que se disponen perpendicularmente a la fisis y las vemos en ambas extremidades y también vemos estas lesiones líticas en ambos perones la segunda radiografía es un control que se le hizo a este paciente al cabo de 7 años donde vemos cronificación de las lesiones llama la atención una hiperostosis ósea en ambos perones y en el caso de las lesiones de la tibia que evolucionaron hacia una esclerosis difusa aquí os dejo otra imagen de lo que sería la afectación típica de la clavícula como hemos visto muy específica de esta enfermedad primero la radiografía lo que observamos es un aumento de volumen del hueso con una reacción perióstica en ambos el borde superior y el inferior donde vemos ciertas capas paralelas como si fuera una reacción perióstica en capas de cebolla y la correlación del mismo caso pues por tag donde observamos mucho mejor ese patrón de densidad ósea que es muy esclerótico y hay una cierta hiperostosis y contrasta con lo que sería hueso normal por ejemplo del húmero a continuación tenemos una imagen de la afectación también típica de la mandíbula en este caso era una afectación de predominio escleroso con lesiones líticas parcheadas sobreañadidas y esta afectación se extendía también hacia el hueso maxilar derecho y el hueso psicomático pasamos ahora a ver los erazgos por resonancia magnética donde detectaremos más lo que son focos de tema óseo afectación del perióstio también típica de esta enfermedad y inflamación de partes blandas circundantes que nos pueden confundir con otras entidades por ejemplo tumores este primer caso primero muestro una imagen de radiografía donde vemos también la afectación típica de las regiones metafisarias en este caso son las metáfisis de ambos fémures y es una afectación más esclerosa vemos la correlación de estas lesiones con resonancia magnética donde destaca edema óseo la secuencia estir de saturación grasa y en la correlación de la secuencia con contraste pues vemos que estas zonas también pues captan contraste traduciendo inflamación en esta zona si nos fijamos también vemos que los asteriscos señalan las las fisis de las tibias proximales que de forma fisiológica también muestran hiperseñal tanto la secuencia estir como la secuencia post contraste y esto se debe al son hallazgos fisiológicos debido al crecimiento y no hay que confundirlos con focos de la enfermedad aquí tenemos otra imagen en este caso por resonancia de la afectación de la clavícula como hemos nombrado suele predominar en la región medial lo que vemos en esta primera imagen T1 es como hay un levantamiento perióstico y en la secuencia de densidad protónica lo que vemos es tanto un edema difuso de la médula ósea de la clavícula como una afectación de partes blandas que también confirmamos en la secuencia post contraste en este caso nos podría plantear dudas con una osteomolitis de tipo infeccioso o una osteomolitis de tipo tumoral por la afectación de partes blandas aquí vemos la afectación típica de la columna vertebral en una primera imagen en secuencia en T1 vemos que hay afectación de varios cuerpos vertebrales esto correspondiría a D2 y aquí vemos una afectación contigua de D9 y D10 esto es interesante porque si nos fijamos en la imagen en T2 en primer lugar vemos que en el cuerpo vertebral de D10 hay edema óseo y una línea hipointensa que corresponde a una fractura subchondral y esto con el tiempo puede llevar a un colapso de la vértebra y dar un aspecto en vértebra plana además si nos fijamos aunque tengamos afectación de dos vértebras contiguas el disco está respetado y esto también nos ayudará al diagnóstico inferencial ya que la CMRO se suele centrar en el cuerpo y nos suele afectar al disco finalmente esta imagen de axial de la región pélvica vemos la afectación que hemos comentado de las articulaciones sacroiliacas y además incidentalmente se detecta un engrosamiento del ilión terminal que en este paciente correspondía a una enfermedad de Crohn del paciente y esto pues como ha comentado Cristina antes es una de las enfermedades que se puede asociar por cierto factor autoinmune que puede tener esta enfermedad Entonces en cuanto al diagnóstico diferencial ¿qué nos tenemos que plantear cuando tenemos sobre todo un niño con una lesión lítica? Pues lo más frecuente que es lo más probable siempre será la causa infecciosa una osteomielitis bacteriana aguda y aquí vemos un poquito en rojo los parámetros que nos harían diferenciar la clínica de la etiología infecciosa respecto a la CMRO En la etiología infecciosa tendríamos un niño con una clínica pues mucho más aguda con peor estado general con fiebre mucho más alta y típicamente con una sola lesión en el que hacemos el hemograma y sí que hay leucocitosis y mucho más aumento de reactantes de fase aguda que en el que los cultivos propiamente serán positivos y entonces el antibiótico sí que sería de uso también es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con la estiocitosis de células de Langerfans que no deja de ser una proliferación de células del sistema mononuclear fagocítico aunque en este caso la edad de debut es en niños entre 1 y 5 años y en este caso es una enfermedad que puede evolucionar de manera muy variable y tanto puede haber solo afectación de huesos como afectación de múltiples sistemas pero sí que es verdad que suele dar megalias y adenopatías que no tendríamos en la CMRO pero siempre el diagnóstico definitivo nos lo dará la anatomía patológica donde veremos las células de Langerfans y los granulomas la otra causa muy importante para descartar será la etiología tumoral en el que también la clínica pues será bastante diferente no más bien un niño con mal estado general un proceso más crónico incluso con síndrome constitucional que suele tener solo un origen unifocal aunque no a pesar si no tiene metástasis y luego también pues el origen más importante de descartar será el sarcoma de Ewing aparte de la leucemia por ser lo más frecuente y luego también el síndrome de Saffo lo queríamos poner aquí por ser la variante que decíamos adulta del CMRO y en este caso tiene mucha más afectación cutánea que el CMRO y luego también pues la causa traumática ahora comentaremos brevemente estos diagnósticos diferenciales los de largos por imagen en el caso de la osteomitis infecciosa o más frecuentemente bacteriana suelen ser lesiones unifocales a diferencia de la CMRO como ya nos ha comentado Cristina pero lo que es parecido con la CMRO es que suelen afectar las metáfisis de los huesos largos por ser esas zonas más vascularizadas en el niño y la característica diferencial con la CMRO será la presencia de accesos fístulas o de secuestro óseo que nos orientará mucho más hacia una etiología infecciosa el primer caso que os muestro plantearía un diagnóstico diferencial más difícil ya que la afectación es ciertamente parecida a una CMRO vemos una afectación también de metáfisis distales de tibia y peroné de predominio escleroso con cierto patrón permeativo y en la traducción del mismo caso con resonancia pues vemos mucho edema óseo en la región metafisaria con también mucha afectación de partes blandas que también podríamos ver en un caso de CMRO en cambio el segundo caso ya es más específico en osteomalitis infecciosa que aunque vemos un poco de edema óseo también este tiene afectación transfisaria no solo afecta la metáfisis sino también la epífisis y se extiende por toda la diáfisis y además pues vemos esta colección superióstica que ya nos ya nos está diciendo que seguramente el origen es infeccioso la estiocitosis de células de Langerhans o granulomeosinófilo que es como se le llama cuando la afectación es puramente esquelética produce lesiones líticas aunque estas típicamente son sin esclerosis esto nos ayudará en el diagnóstico diferencial con la CMRO también suelen ser más unifocales que multifocales esto también es una diferencia y nos ayudará a las regiones donde afecta lo más frecuente es a la calota cranial que la CMRO realmente no se describen lesiones en calota cranial pero también puede afectar a columna y pelvis que sí que son localizaciones que podemos tener CMRO esta primera imagen sagital de TC lo que vemos es la típica afectación de la estiocitosis que produce una vértebra plana que hemos tenido una lesión lítica previa que ha producido un colapso de ese cuerpo vertebral y ha quedado totalmente chafado y nos da este aspecto en vértebra plana que como hemos explicado antes también lo podemos ver a la CMRO porque produce estas fracturas subcondrales y en esta radiografía de pelvis lo que vemos es una lesión lítica importante región interprocanteria de fémur derecho que por sí mismo pues también podría corresponder con una CMRO finalmente pues siempre descartar etiologías malignas los tumores primarios del niño pues siempre los más frecuentes son el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma y para diferenciarlos de la CMRO pues estos presentarán características por imagen más agresivas sobre todo la presencia de disrupción cortical o también pueden provocar reacciones periósticas agresivas masas de partes blandas etcétera en esta primera radiografía de húmero lo que vemos son una reacción perióstica en forma de espículas óseas que son perpendiculares al perióstio del húmero y esto hace una reacción perióstica típica que se llama el sol naciente además también vemos un poco de reacción perióstica en el otro aspecto interno y aquí más inferiormente puede tener cierto aspecto en capas de cebolla esto correspondía a un sarcoma de Ewing de diáfisis humeral segundo caso corresponde a una lesión lítica de aspecto muy agresivo que nos destruye la cortical y en el margen superior produce un levantamiento del perióstio que representa un triángulo de Cotman vemos la correlación de la imagen por resonancia magnética donde vemos una lesión de aspecto agresivo que destruye completamente la cortical con afectación de partes blandas y este caso correspondía con un osteosarcoma y luego queríamos mencionar más rápido el síndrome de Saffo por lo que decíamos de que es la pariente adulta del CMRO y que no dejas de ser una sinovitis con acné con pustulosis hiperestosis y osteitis y es una enfermedad autoinflamatoria con afectación cutánea neutrofílica además de la osteomelitis crónica la clínica es parecida al CMRE un dolor óseo y articular pero con más inflamación de perectorácica anterior con más sinovitis sobre todo a nivel sacroiliaco con más clínica dermatológica que incluso puede empezar hasta dos años antes que la propia clínica de hueso y con más afectación gastrointestinal sobre todo afectado sobre todo asociado a enfermedad inflamatoria intestinal la etiología también es desconocida y multifactorial pero en este caso se describe que puede tener el propio bacterium magne es un papel importante en el como de ser encadenante de esta enfermedad el diagnóstico es igual que el CMREO y el tratamiento también sobre todo con los aines pero en este caso también usaremos la dosis disciplina para tratar el acne o los corticoides y la fototerapia para tratar la clínica dermatológica el pronóstico es parecido a la CMREO con un curso crónico pero sí que puede complicarse un poco más con deterioro óseo y articular con compresión vascular incluso avanzando hacia una espondilartritis clásica muy bien brevemente comentamos los hallazgos por imagen del síndrome de SAFO como ha comentado Cristina es típico la afectación de la pared torácica anterior sobre todo tiene tendencia a afectar la articulación externo clavicular recordamos que la CMREO no solía afectar articulaciones es típico también la osificación de la primera articulación costo external y aparte también nos puede afectar columna pelvis rodilla esta primera imagen lo que vemos es una esclerosis difusa y perostosis del borde medial de la clavícula que bien es muy parecida a la imagen a la afectación por CMREO pero aparte vemos toda esta osificación de la primera articulación costo external que aquí en una reconstrucción 3D vemos muy bien como es una afectación bilateral hay fusión de esta primera articulación costo external y esto es muy típico del síndrome de SAFO aparte también vemos esta afectación de la clavícula con esta hiperostosis y esclerosis en este segundo caso lo que vemos es también una afectación de pared torácica anterior concretamente del esternón con una afectación mixta de esclerosa y con lesiones líticas internas y la afectación de la columna vertebral que en este caso sí que es muy diferente de la CMREO porque síndrome de SAFO lo que produce es una fusión de cuerpos vertebrales con puentes óseos y llega a fusionar también los discos con los cuerpos vertebrales y también puede hacer afectación ligamentosa que también es diferencial respecto a la CMREO os dejo con las conclusiones que os explicará Cristina pues finalmente no decir que hay muy poca experiencia en esta enfermedad y por lo tanto muy poca literatura básicamente hemos encontrado reporte de casos que como hemos decidido se trata de un diagnóstico de exclusión y por lo tanto no hay alteraciones patognomónicas la clínica es muy insidiosa y los criterios diagnósticos requieren de mucho tiempo esto hace que se retrase el diagnóstico incluso que se infediagnostique además porque nosotros tenemos poco conocimiento de esta enfermedad el abordaje inicial por imagen será con la placa simple del lugar sintomático y luego cuando la sospecha clínica es más alta ya se hace el arriso de cuerpo entero la gamografía y que debemos incluir ahora que conocemos esta enfermedad en el diagnóstico diferencial de una lesión osialítica sobre todo cuando la lesión sea en metáfisis de huesos largos y de clavícula y el hecho de que los cultivos sean negativos que los hallazgos histopatológicos sean compatibles y que sea un niño que responda bien a AINES pues nos apoyará el diagnóstico y este correcto diagnóstico hará que podamos disminuir el uso necesario de antibióticos y de procesos quirúrgicos que harían incrementar la morbilidad del niño además el tratamiento como hemos visto no está estandarizado y se tiende más bien al manejo empírico o al conocimiento del profesional que trata al niño y por lo tanto necesitaríamos de más estudios epidemiológicos e investigación de esta enfermedad y os dejamos aquí bibliografía por si alguien quiere profundizar en el tema Muy bien muchas gracias Cristina y Adrián os felicito porque realmente ha sido una revisión excelente de esta entidad rara pero con unos hallazgos que nos pueden hacer pensar llegar al diagnóstico antes de pasar a las preguntas que hay varias preguntas si me permitís un comentario y una de las cosas que me quedó grabada durante la residencia y que insistía siempre mucho el doctor Lucaya es de la importancia en cualquier lesión ósea de la radiografía simple ya lo habéis puesto ahora en las conclusiones que la verdad es que iniciar la radiografía simple y con todos los casos que habéis enseñado habéis enseñado la importancia de la radiografía simple pero no la habéis enseñado del caso este concreto habéis enseñado a los hallazgos de residencia pero es súper importante yo sin intentar imitar ni mucho menos al doctor Lucaya sí que quiero hacer mucho énfasis de la importancia de la radiografía simple las lesiones óseas porque muchas veces no solo pueden evitar el biopsia sin necesaria sino que te pueden llegar hasta dar el diagnóstico de las lesiones que la resonancia te aporta información adicional pero la mayoría de la información muchas veces en las lesiones óseas en los niños está en la radiografía simple por eso me gustaría hacer énfasis en esto antes de pasar a las preguntas voy a leer las preguntas que hay varias primero Albert Maroto nos pregunta ¿el uso de la secuencia de difusión puede ayudar al diagnóstico de la CMRO? Bueno entiendo que sí en este caso en el caso de la resonancia que se realizó a nuestro paciente no se realizaron secuencias de difusión por lo tanto no sé si los focos de edema óseo realmente restringen y realmente la resonancia de lo que habla la bibliografía es de edema óseo y lo más útil son las secuencias de estir de supresión grasa realmente no desconozco si estos focos pueden llegar a restringir a la difusión imagino que no tanto como una etiología tumoral y esto pues podría ayudar en el diagnóstico disponer de esta secuencia seguro Ok también nos pregunta Albert en el caso que presentéis la gamografía y la RM han mostrado más o menos las mismas lesiones la sensibilidad de las de ambas técnicas son complementarias o hay alguna de elección respecto a la otra a ver sí que es sí que es verdad que la sensibilidad yo creo que es mayor a la resonancia porque tiene más bueno primera parte tiene más resolución anatómica por lo tanto es más fácil situar estos focos de edema óseo tiene la ventaja que no nos produce irradiación y además realmente podemos caracterizar mucho más las lesiones nos da información sobre cómo es la afectación del periósteo si hay afectación de partes blandas no solo nos detecta el edema óseo sí que es verdad que la gamografía se ha usado más tradicionalmente para detectar la extensión de esta enfermedad pero en la actualidad se tiende mucho más a utilizar la resonancia de cuerpo entero de hecho recuerdo que cuando hice mi rotación de pediatría en San Juan de Deu allí era muy típico hacer seguimiento de esta enfermedad con resonancias de cuerpo entero y no recuerdo que se usara la gamografía esta es una pregunta que más adelante había realizado Kai que nos preguntaba si se realizan controles en estos pacientes con el reme de cuerpo entero ya estamos contestando a esta pregunta sí de hecho como el nombre de la enfermedad dice recurrente los pacientes van haciendo brotes y es típico hacer controles y ver como algunas lesiones remiten y aparecen otras lesiones o ciertas lesiones evolucionan hacia la cronicidad y cambian sus características por imagen en este sentido también Toni Rubio que os felicita por la excelente presentación en una de sus preguntas nos dice ¿hasta qué punto es imprescindible la biopsia y en qué caso según las características de las imágenes con la evolución podemos llegar al diagnóstico? si sin necesidad de biopsiar en qué casos la biopsia sea técnicamente complicada o si el resultado diagnóstico de la biopsia no fuera concluyente si los hallazgos en la evolución también nos podrían ayudar al diagnóstico con estos estudios seriados sí como hemos dicho antes la biopsia no es imprescindible pero sí es definitiva sí que sobre todo se hace cuando hay muchas dudas diagnósticas y por tanto en este caso como es una enfermedad que la conocemos poca suele haber bastantes dudas diagnósticas pero sí que sería imprescindible lo que decíamos antes cuando creemos que puede ser un origen sobre todo maligno tumoral también para descartar la causa infecciosa y sobre todo en los casos en que las lesiones son únicas son unifocales que llevan menos de seis meses de evolución estas serían como los casos en que más dudas nos podrían generar con el proceso maligno sobre todo también cuando la lesión es de carácter osteolítico en estos casos sí que se hace la biopsia y en este niño realmente sí que teníamos pocas dudas diagnósticas pero ahí en San Juan de Adéu pensaron que también podía ser una histiocitosis de células de Langerhans y prefirieron hacer la biopsia para confirmar el diagnóstico Gracias También Antonio Rubio nos pregunta sobre la resonancia de cuerpo entero si se requiere sedación en la mayor parte de casos pediátricos y si podéis explicar un poco más el protocolo técnico para la gente que no es especialista en resonancia magnética Bueno realmente normalmente sí que tenemos que sedar a los niños sobre todo si no colaboran porque además la resonancia es un proceso bastante largo aún así estos niños como hemos dicho la edad típica es a partir de los 10 años que a veces ya en esta edad ya colaboran y ya no tenemos que sedarlos pero evidentemente si el niño no colabora no podemos permitir que se mueva entonces sí que los sedamos Sí y en cuanto al protocolo lo más importante es realizar secuencias de saturación grasa para detectar mejor los focos de demagosio y tampoco es imprescindible ni las secuencias con contraste ni con difusión porque al final tampoco queremos alargar demasiado el estudio ya que bueno como son pacientes pediátricos pues siempre es más complicado hacer un estudio más largo y además que es de cuerpo entero que ya de por sí es muy largo la exploración y entonces pues nos interesa detectar detectar focos de demagosio y si tuviéramos pues una exploración previa pues estudiar cómo ha cambiado si han remitido algunos focos si han aparecido nuevos por tanto si lo más importante serían las secuencias de estiro de saturación grasa Muy bien acaba de añadir Kai también la referencia de un trabajo que demuestra pues la utilidad de las secuencias de difusión de cuerpo entero la valoración de esta entidad o sea que los que estén interesados en el chat pueden coger esta referencia y revisarlo sin más preguntas yo voy a dar paso a Xavi Molina para ver si quiere añadir a un comentario sobre el tema Xavi Bueno, buenos días y felicidades por la presentación la verdad es que lo habéis hecho muy bien y habéis repasado todo sobre todo el diagnóstico diferencial que a veces es un poquito complejo y más en estos casos de este tipo de patología que como decís no es muy habitual no tiene una preferencia muy alta y cuando te lo encuentras siempre te crea tienes la duda de lo que puede ser ya me acuerdo realmente este caso porque tanto la ecografía inicial como la resonancia me tocó hacerla a mí y bueno siempre tienes la duda que si la ecografía pues bueno un poquito de sinovitis tenosinovitis bursitis luego ya con la resonancia la verdad es que los clínicos los pediatras ya tenías el diagnóstico un poquito más caminado hacia una posible CRM y luego ya esto ya te ayuda un poquito cuando tienes los hallazgos de la resonancia realmente y lo que decía sobre todo doctor Pineda el tema de la placa sí que es verdad que muchas veces cuesta un poquito porque ya no estamos tan acostumbrados a lo mejor pero la radiografía realmente te puede dar mucha información sobre todo al inicio y también al final por estos cambios que si patrón escleroso más lítico es muy importante solo remarcar un poquito en alguna de las preguntas de las preguntas que salían nuevamente en niños si se puede depende un poquito de la edad entonces si son muy pequeñitos siempre se intenta hacerse en sedación lo que pasa que cuando son tan pequeños pues se hace con sedación en este caso este niño pues no hizo falta hacerse si no me equivoco creo que no hizo falta hacer sedación y la verdad es que es mucho mejor lo que pasa que cuando a niños les cuesta aguantar un poquito todo este tiempo de exploración luego el protocolo que utilizamos normalmente utilizamos secuencias T1 que es un poquito para ver la anatomía y para ver si hay sustitución grasa del hueso luego el estir que te identifica claramente el edema óseo y luego por otra parte como comentaba que hay bilanoma la secuencia de difusión en este caso no la hicimos porque como fue un niño y lo hicimos sin sedación pues para no alargarse la prueba no le hicimos nos ayuda sí nos puede ayudar la secuencia de difusión sobre todo porque para distinguir un poquito de proceso tumoral o edematoso cuando es un proceso tumoral lo que son los valores de ADC se disminuyen entonces aquí pues tienes una restricción de la difusión y ya te llama más la atención de que ahí hay algo un poquito más sólido que no es tan que puede ser más tumoral en cambio cuando tienes unos valores elevados como sería en este caso seguramente te habla ya que es una difusión más facilitada el agua libre se mueve más fácilmente y sería más en este caso un edema ¿no? luego y en estos casos sería controles también se hacen controles durante un tiempo largo aquí como ya estos casos ya se derivan fuera pues no le podemos hacer aquí y así lo perdemos un poquito ¿no? a no ser que vuelva más para adelante y hagamos los controles nosotros pero aquí ya se nos escapa y en relación a la camografía las dos técnicas te ayudan a ver hacer un mapa un poquito un escaneo de todo el esqueleto entero sí que es verdad que con niños a lo mejor la camografía pues el tema de la radiación y todo intentas pues evitarlo más si puedes hacer una resonancia de cuerpo entero sin sedación pues bueno a lo mejor yo preferiría pues una resonancia magnética ahora si ya tienes que sedar al niño también y todo pues ya tiene un poquito más de riesgos ¿no? entonces ya es un poquito poner la balanza que prueba yo en estos casos pues lo que he ido viendo la resonancia la verdad es que ayuda muchísimo también y sobre todo para controles posteriores y para el diagnóstico diferencial también y creo que con esto ya más o menos ya está y nada solo felicidades gracias muchas gracias por tus comentarios y ya para cerrar la sesión si Albert quiere añadir también algún comentario final resumen bueno añadirme a las solicitaciones por vuestra presentación yo creo que ha sido magnífica me quedo con varios conceptos uno el concepto multifocal es decir habéis presentado yo creo que de una manera exhaustiva y brillante el diagnóstico diferencial de la presentación de una enfermedad multifocal ósea en edad pediátrica pensar quizás que esta que esta entidad a medida que sea más conocida quizás descubramos que que tiene mayor prevalencia habéis apuntado que es posible que se infradiagnostique y bueno nos habéis lanzado este mensaje es decir hay que pensar en ella a pesar de que va a ser un diagnóstico muy probablemente solo de exclusión y va a requerir pues toda una batería de estudios de análisis y de pruebas para llegar al diagnóstico final si queréis añadir alguna cosa más o creéis que esto es un buen resumen de lo que habéis presentado a mí me parece perfecto creo que que se ha dicho ya todo muy claro muchas gracias también a Xavi por completar las respuestas a las preguntas y bueno muchas gracias a Víctor y Albert por la por la moderación y dirección gracias bueno pues yo creo que sin más nos despedimos que tengáis un buen día y seguid conectados a esta plataforma tan interesante de sesiones que continuará si no tengo un malentendido mañana por la mañana y nos vemos aunque sea telemáticamente buenos días hasta mañana buenos días a ver gracias gracias gracias